La Biblia Ilumina Tu Vida 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 Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Tu Vida Tu Vida Tu Vida Tu Vida tu Vida Yo solamente observaba la niña, pero ¿qué contenido estaba esa niña? Se puede meter un contenido peligroso que haga daño a la mente de la niña, a su cerebro. Entonces, hermanos y hermanas, aprovechemos al máximo el tiempo. Siempre para crecer. No hay tiempo para perder el tiempo. Y aprovechemos el tiempo, hermanos y hermanas. Es lo esencial, es lo que realmente es importante. Y lo esencial es llegar a la conexión con la esencia. La esencia siempre es lo importante, lo más importante. La esencia es lo que fundamenta la existencia de un ser. El para qué. Entonces, ¿qué es lo esencial? Estar conectado con la esencia. Y precisamente sobre el tiempo, hermanos y hermanas, nuevamente recomiendo la lectura, hermanos y hermanas, de los sapienciales. Es importantísimo, hermanos y hermanas, educar a nuestros niños y niñas en el conocimiento de la Biblia. Nuevamente, hermanos y hermanas, así como tenemos un catecismo, que debemos estudiarlo, estudiarlo, también tener una formación bíblica en toda la iglesia católica que siga el proceso cognitivo del ser humano. Digamos, digamos, hasta los 21 años, el 7, el 7, de 0 a 21, la Biblia. Que los niños conozcan la Biblia, los adolescentes, los jóvenes, amueblarlo bien, que conozcan la palabra. La Biblia es la mejor cátedra, la mejor universidad para formar una persona, para formar un ser humano, hermano, en valores. En valores que le den consistencia a la existencia y permitan a ese ser humano transitar por un mundo sumamente hostil, minado de perversidad sin contaminarse. Sin contaminarse. Entonces, aprovechemos, hermanos y hermanas, educación, 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 educación. Educar en la responsabilidad y en el respeto al otro. Aquí está el texto, hermanos y hermanas, del libro de los Proverbios, capítulo 27, verso 1, un versículo. La Biblia es lo más hermoso que se ha escrito en la faz de la tierra. Proverbios 27, verso 1, no presumas del mañana, pues no sabes lo que deparará el día. Es una invitación a vivir intensamente el hoy. No presuma del mañana, tú no sabes si va a amanecer muerto. No presuma del mañana, no presuma del mañana, pues no sabes lo que deparará el día. Vive intensamente el hoy. Es posible que, como no conocemos, podemos más o menos intuir qué será el mañana. Pero es imprevisible, puede cambiar. Mañana puede temblar la tierra y desaparecer parte de... Mañana puede pasar cualquier cosa. Entonces, vivamos intensamente el hoy, el ahora. Por eso, hermanos y hermanas, la iluminación, el despertar, la conexión con la esencia, el ahora, vivirlo intensamente. Hay un imperativo, hermanos y hermanas, que nos da Jesús. Pero es un imperativo que aparece en todas las tradiciones religiosas que buscan el estado supremo de la existencia humana. Los hindúes, los budistas, los sufíes, los judíos. Ese imperativo es, y Jesús nos lo da muchas veces, sobre todo al final de su existencia, en los discursos escatológicos. El imperativo es velar. Velar. ¿Qué es velar, bíblicamente hablando, y en los labios de Jesús? Velar, hermanos y hermanas, es transitar, transitar en la órbita de la voluntad de Dios. Caminar siempre en la voluntad de Dios. En el ahora, en el hoy, ¿qué es lo que tenemos? Eso es velar. Un estado alerta de conciencia por gravitar siempre en la órbita de la voluntad de Dios, viviendo el evangelio de su Hijo. Que cada instante, cada segundo, en cada momento, en cada circunstancia, aquí y ahora, yo esté gravitando en la voluntad de Dios. Eso es velar. Estén en vela. Jesús nos lo dice permanentemente en los discursos escatológicos de los sinóticos. La parábola de las diez vírgenes. Velar, no sabemos a qué hora llegará el Hijo del Hombre. No sabemos a qué hora llegará la hermana muerte. Velar. Es el imperativo más importante, hermanos y hermanas, para llegar a la iluminación al despertar. Un estado alerta de conciencia por gravitar permanentemente en la órbita de la voluntad de Dios. Vivamos el ahora, vivamos el hoy. Pero siempre en la voluntad de Dios. Eso es velar. Y aquí, si aplicamos nuevamente, hermanos y hermanas, esa frase de Oscar Wilde. La distracción es el crimen fundamental del espíritu. En el enfoque religioso, ¿qué es distraerse? Vivir la vida al margen de la voluntad de Dios. Tienes razón, Oscar Wilde. La distracción, en este enfoque religioso, la distracción es el crimen fundamental del espíritu. ¿Qué es distraerse? Perder el estado de vigilia. Perder la conciencia alerta y no vivir en la voluntad del Padre. Hacer lo que no se debe hacer desobedeciendo a la Divina Majestad. Entonces, hermanos y hermanas, aprovechemos el tiempo. No hay tiempo para perder el tiempo. Vivamos intensamente el tiempo cumpliendo la voluntad de Dios. La peor distracción es pecar. Salirse de la órbita de la voluntad divina haciendo lo que no debemos hacer. Que Jesús nos ilumine, hermanos y hermanas. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. La luz del mundo. Ilumínanos, Jesús, que tu luz nos haga ver la luz. Y la luz que queremos ver es nuestra esencia, nuestra verdad eterna, nuestra identidad sobrenatural, nuestro yo soy trascendente. Somos hijos e hijas de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado. Concedemos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos. A imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima, Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado eterno. Amado eterno y adorado Jesús, hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío amado eterno y adorado Jesús hijo del Dios vivo bendice el planeta tierra bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la iluminación del despertar de la santidad de la conexión con nuestra esencia hermanos y hermanas durante el acto de bendición pidamos que esta bendición llegue a todos los niños y niñas enfermos enfermas del mundo entero que reciban la bendición de Jesús que dijo dejar que los niños vengan a mí no se lo impidáis porque aquellos que son como los niños entrarán en el reino de Dios amado eterno y adorado Jesús tú eres el mismo ayer hoy y siempre bendice a los niños y niñas que están enfermos y concédeles la salud por la intercesión de tu madre bendita amén 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 Amén. Amén.